Hoy vamos a ver cómo hacer un aromatizante para su casa o telas. Esto es tan fácil que cualquiera lo puede hacer. Y esa es una gran forma de ahorrar dinero. Todo lo que utilicemos hoy vamos a dejar un enlace en la descripción del video. Lo primero que vamos a necesitar es una botella de spray vacía. Lo segundo que utilizaremos es un embudo. Nuestro primer ingrediente que vamos a utilizar en el día de hoy es dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Nuestro segundo ingrediente es un cuarto de taza de su suavizante de tela favorito. En nuestro caso estamos utilizando suavitel púrpura. Para poder diluir y mezclar la solución vamos a agregar agua caliente hasta que la botella se llena un 95%. Colocamos la tapa de spray a la botella y suavemente mezclamos la solución. Y esto lo hacemos con cuidado porque recuerde que el agua está caliente. Y lo que tenemos que hacer es esperar a que llegue a temperatura ambiente. Y mezclamos otra vez. Si nota acumulación de gases o aire, lo único que debe de hacer es abrir la botella para que salgan. Ya tiene su solución lista para usar en su tela favorita. Si le gustó el video, no se olvide de darnos like. Si tiene alguna pregunta por favor déjela en los comentarios. No se olvide de suscribirse. Síganos en los medios sociales. Gracias por vernos. Aquí está el enlace a nuestro último video.